Entramos entonces a Economía gracias a Nexport. Chicas, si a ustedes les gustan los relojes suizos, creo que algunos siempre han tenido... Eso me suena a lujo. Sí, sí, sí. Bueno, son famosos porque eran preciosos y de muy alta calidad. Eso hizo que durante unos siglos sus relojes fueran los más valorados porque eran los que nunca o casi nunca fallaban. Lo único que con la llegada del siglo XX, los chinos y los japoneses comenzaron a copiar los relojes. Eso hizo que estos relojes fuesen más baratos y comenzaran a dominar el mundo. Pero a pesar de que son copias muy exactas, la verdad es que como un reloj suizo no hay ninguno. Las empresas, al ver la competencia que les venía en los países asiáticos, no lo dudaron y decidieron fundar Swatch. Gracias a la creación de esta empresa, las marcas suizas consiguieron reducir de manera importante el coste de producción, como los costes que redujeron aproximadamente un 80%. Eso hizo que Swatch Triunfara no solo podía competir directamente contra las marcas asiáticas, sino además que tenían la etiqueta de que sus relojes eran suizos. Todo eso hizo ganar más popularidad a la marca fabricada en Suiza. Pero lo que está claro es que la popularidad no se volvió a ganar por un ajuste de precios. Se ganó porque los precios bajos fueron acompañados de una gran fiabilidad y a eso hay que añadir que comenzaron a fabricar diseños para todo tipo de gustos. Es decir, cualquier consumidor veía como mejor opción adquirir un reloj suizo y cómo se ha podido comprobar los relojes suizos no solo eran de calidad y bonitos, también destacaban por ser muy duraderos. Todo eso se unió y provocó que fuesen todavía y ganasen más fama en el mercado internacional. Creo que me quedo con la frase de un reloj, como un reloj suizo. No hay ninguno. No hay ninguno de la máquina suiza. Claro, están los famosos Omega, que creo que son uno de los más populares. Entre otros también, creo que Blanca Payne, tú te pones a ver y dices, bueno, pero es que conseguir uno así tan real, tiene que irse, no sé, a Suiza o... Porque es un lío, porque imagínate, obviamente se tiene mucha imitación ya y la gente busca obviamente adquirir casi la réplica muy parecida, pero mejor precio. Y aún así son costosos. Así es. Bueno, Suiza va a estar compitiendo ahora en Qatar 2022. Le toca nada más y nada menos que una favorita, con Brasil en su grupo. Así que usted esté muy pendiente. Este espacio de economía llegó gracias a Nexport Edición Qatar 22, que estamos a pocos días de dar inicio a esa fiesta del fútbol y nosotros nos preparamos. Nexport te trae esa edición Qatar 22 del 20 de noviembre al 18 de diciembre. No te puedes perder el resumen más completo de la jornada futbolística con los expertos en deporte Nexport Edición Qatar 22. Así que ya saben.